No es fácil haber terminado el primer día, pero lo logramos. En esta abrilada de despedida queremos transmitirles toda la alegría por haber llegado a la mitad. Los mensajes podemos reducirlos a estas hermosas palabras. Hacer un gusto cada día, volver a la página y volver a empezar. Si no hacemos un punto es porque estamos encallados sin esperanzas. Y cada noche entreguemos una página más, tal como haya quedado, pongámosla en las manos de Mimio. Y entonces podremos empezar el siguiente día. Los alumnos interpretarán, los alumnos de primer grado, división A y división B, del turno mañana. Una gran obra, una gran actuación, como se llaman las fiestas, música y sonido, de José Luis Rodríguez. Para comenzar esta abrilada, con el aplauso de todos ustedes, recibimos a los más pequeños del establecimiento, a los alumnos del primer grado, división A y B, turno mañana. Para comenzar, esta hermosa abrilada. Fuerte el aplauso y que no calle en ningún momento. ¡Gracias! 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 La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y todos que tengan todos, se ponen a buscar pareja. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Y en poquito rato la que no bailaba se empieza a moverse, y en poquito rato se agarra el maspero con loco placer. ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Anda! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! No me tomes la mano en el ojo, no me mires así con desprecio Lo que tienes que hacer es cantarme Si te gusta el bar de conquistarse, no mangasle el tiempo en palabras Lo que tienes que hacer es cantarse y no es buena, la, 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 la ¡Ay, qué buenas palabras esta mamá! ¡Ay, qué buenas palabras esta mamá! ¡A ver todo el mundo a cambiar la colega! ¡Cámonos! ¡Ay, qué buenas palabras esta mamá! ¡Cámonos! ¡Vamos! Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para darle así la gracia en el primer término, primera entrada en esta hermosa velada para seguir disfrutando. Y lo que resta, lo que queda muchísimo más, con todos los matices diferentes a pesar de la música, el color. Estamos en esta super velada de la Escuela 1001 y la música, el señor musicalizador comienza a girar así. ¡Vamos! La paloma mensajera te va a ver a su portal, en el pico tiene el sobré, tiene el sobré una sopaña. Ya no sabe quién es tu bebé, con el dedo fechador, pinta en verde fe, las niñas son y goces de color. Veo, 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 vuelan escampillas por el correo, mariposas son, que de noche duermen en el buzón. De repente un telegrama, se robó como un avión, salió por la ventana, volando a tirar un correo. Muchas veces, muchas veces, muchas veces, de la ventana, de su cama de papel. Y te están caminando, como si digas el fruto. Veo, 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 vuelan escampillas por el correo, mariposas son, que de noche duermen en el buzón. ¡Vamos! 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 Ese mensaje los alumnos les quisieron transmitir a todos ustedes. El correo, el primer medio para comunicarse que se asistió durante todos los tiempos. Primero el correo caminando, corriendo, que eran los mensajeros de los primeros señores españoles instalados en América. Después vino el correo de a caballo y por último el tren y así fuimos evolucionando. Pero el correo nunca perdió su matiz, nunca perdió a su fan de ser el primero, el primero en estar llevando los mensajes. Y este mensaje que le transmitieron los chicos de primer grado a ustedes se merece un aplauso por parte de ustedes. Divino, hermoso. El estilo y la elegancia también hicieron partícipe en el entorno de este baile, de esta festividad, con la canción del correo. Hermoso tema, para ir tomando puntos de cada uno de los niños. Fuerte el aplauso para ellos, para recibir esta función de circo en esta super velada, en esta noche realmente impresionante. Señoras y señores, niños y niños, hoy les presentamos al circo más grande del mundo, que se llama Pirulín Pirulero. Nuestros primeros integrantes son las monas y los monos, que van a realizar muchas monadas, dirigidas por la señorita Mimona. A la una, a la una, a la dos y a las tres. A la una, a la dos y a las tres. A la juna, a la juna, a la fiesta, sin sentir una santa muerta, a la juna, a la juna, a la fiesta, sin querecer las ruedas, con solos de tronco, a la juna, a la juna, yo soy de repetir la situación, a la juna, y todo el acorde de los males que hay, En segundo lugar, nuestros más famosos bailas baristas. En segundo lugar, nuestros más famosos bailas baristas. En tercer lugar, nuestros más famosos bailas baristas. En tercer lugar, nuestros más famosos bailas baristas. En tercer lugar, nuestros más famosos bailas baristas. En cuarto lugar, nuestros más temidos neones. En tercer lugar, nuestros más famosos bailas baristas. ¡Sobie! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Base! ¡Rambo! ¡Base! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Baje! ¡Arriba! ¡Salude! ¡Baje! ¡A la jaula, leones! En quinto lugar, el Mago, dirigido por David al lado de él. Se me marqué un X, un X, un X de tu corazón. Voy a hacer salir esta pedra por la boca. Voy a hacer salir una flor por mi brazo. ¡Chao! 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 En quinto lugar, cierra nuestro show, los payasos, Chironita, Poroto y Popi, alegrando a nuestros niños. ¡Chao! 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 ¡A que yo te la supero! ¡Chao! 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 El día viernes al acto académico. A ellos se les dará entrega del recordatorio por esta gran actuación en la Feria de Ciencias realizada hace muy poco tiempo. El aplauso para ellos, sí, también a esta gran labor de investigación que en su corta edad lo están desarrollando. Aunque a veces investigar un tema lleva de tiempo, lleva de conocimiento para realizar las pesquisas necesarias para llegar a una hipótesis o a una conclusión. Realmente impresionante he tenido el placer de leer el trabajo que ellos hicieron en una publicación de prensa y realmente es para elogiar la investigación que han realizado. Además, de estos pergaminos, de estos recordatorios, le quieren dedicar a estos chicos, a estos niños, las siguientes palabras. Las clases terminaron. Concluyó la tarea de un año muy productivo. Quedan en nuestras pupilas, en nuestro corazón y a flor de nuestra piel, las grandes emociones que con ustedes compartimos. Compartimos los momentos de angustias, de nervios, de enormes alegrías, de emociones que se mantendrán vivas por siempre. Gracias chicos, simplemente gracias porque con tanto amor y vocación dedicamos esas horas al trabajo que juntos hicimos que no alcancen las palabras para expresar todo lo que sentimos. Solo resta decirles que sigan en el camino iniciado en este trabajo. Pongan toda su capacidad y constancia con alturismo, convirtiendo con humildad y pasión, con tantas veces el fruto del esfuerzo así como lo hicieron al representar no solo a nuestra escuela, a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Tal vez para algunos estas sean solo palabras, pero es nuestro deseo que para la mayoría sea esta la invitación de transitar por el camino de la honestidad y el trabajo para ser los grandes hombres del mañana. Fuerte el aplauso para estos chicos que en este simple texto, en estas simples palabras, la madurez que quisieron expresarles su agradecimiento y los que hablo como es de la mejor manera.